Como Ministerio de Agricultura estamos trabajando de forma coordinada con instituciones que están velando por el tema de los precios de alimentos e insumos, caso específico de la Defensoría del Consumidor. El Ministerio de Agricultura ha estado apoyando, haciendo inspecciones en los diferentes mercados, agroservicios, tiendas, donde mayormente se comercializan estos productos. Y gracias a estos controles se ha logrado contener el comportamiento abusivo de actores que aprovechan la inflación mundial para hacer riqueza.